¿Qué pasa? ¿Asher? Asher, ¿dónde está tu pasaporte? Espera un minuto. Asher, no puedo encontrar tu pasaporte. Ya voy, solo un segundo. También necesito una fotografía tuya. Está bien, ya la encontré. ¿Qué te pasó? Me lavé la cara. ¿Dónde tienes tus fotos? Necesito dos. Me reuniré con el hombre que va a arreglar nuestra visa. Va a iniciar el proceso mañana por la mañana. No es necesaria para ir a Moscú. Pero después iremos a Tallinn. Entiendo. Mira, yo tenía una lista de lugares que no necesitan visa para entrar. Por ejemplo, Venezuela. ¿Qué piensas? Está lejos. Además, es cálido. Te gustará mucho. Voy a mostrarte las fotos. Ven para que las veas. Estoy seguro que te gustará. La verdad, no quiero ir, Mustafa. Entrégame tus fotos. Te dije que no quiero ir a ningún lado. No vamos a discutir sobre esto de nuevo. ¿Escuchaste? Ya te había dicho que no quiero ningún problema, ¿o no? Ya tomé mi decisión y la acatarás. De acuerdo, no me grites. Entonces, no sigas. Vamos, dame las fotos que tengo que encontrarme con este hombre. Voy a llevar el auto al taller después de la reunión. Quiero llevarlo para que esté listo antes de venderlo. ¿Llegarás tarde? Probablemente me demore. ¿Por qué? Solo pregunto. ¿Y qué harás mientras tanto? Nada, estaré en casa. Eso. Bueno, quizás hagamos algo juntos más tarde. Está bien. Te veo luego. Cuídate. ¿Mustafán Alcalí? ¿Qué pasa? Tienes que venir a la comisaría con nosotros para ser interrogado sobre el asesinato de Bural Namli. Yo no sé nada al respecto. Baje. Hablaremos en la comisaría. ¿Pero por qué realmente no entiendo nada? No hay nada que entender. Solo daremos algunas preguntas. Ya les dije que están cometiendo un error. Sí, ya veremos. Ya lo tenemos. Vamos en camino. Escúchame. Camine. Vamos. No sé nada de esto. Entra. Escúchame, por favor. Entra. Vamos. 8885 adelante. 8885 adelante. Te escucho. ¿El sospechoso está contigo? Sí, llegaremos a la estación pronto. Su amigo habló. Está listo. Tenemos la declaración. Entendido, señor. Esto se acabó, Mustafán Alcalí. No, yo no lo hice. Queda usted detenido por el asesinato de Bural Namli. No, se equivocaron. No soy yo. Tienes derecho a permanecer en silencio. No te dije que no lo hice. Vamos, detente. Cálmate. Déjame ir. Yo no hice nada. Lo juro, créanme. Cálmate. Déjame ir. Cálmate. Déjame. No, yo no lo maté. No, yo no lo maté. Detente. Llévalo a la sala. ¿El amigo ya llegó? Viene de Hildir. Camina. Lávate la cara. Refrézcate. Se te interrogará pronto. Se te interrogará pronto. ¿Estás ahí? Está bien. ¿Estás ahí? Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Es el auto de Mustafa? ¿Y qué? ¿Qué tiene? ¿Dónde está él? Debe estar en su helicóptero. No te burles de él. Dijo que iba a llevar el auto al taller. Debe estar en alguna parte. Lo siento, tengo que regresar. Tú me trajiste hasta aquí. Íbamos a hablar. Mírame, estás asustada de nuevo. ¿Qué está pasando? Toma esto y alquila una casa para mí. No te creo. No en nuestro antiguo barrio. Busca alrededor. No me preocupa el tamaño. Solo quiero que sea tranquilo. Nadie debe saber de él, especialmente Mustafa. ¿Vas a separarte? Tendré que desaparecer por un tiempo. ¿Qué está haciendo? ¿Te está golpeando? ¿Te hizo algo? Ay, Sammy, por favor. Solo haz lo que te digo, ¿quieres? Me gustaría saber qué está pasando. Te diré todo más tarde. Ahora, por favor, vete. Vamos, Sammy, por favor. Está bien, de acuerdo. Hazlo rápido y luego me avisas, ¿de acuerdo? Buenos días, señor Mehmed. Buenos días, Asher. ¿Ha visto a Mustafa? Creí que estaba apurado, pero no se llevó el auto. ¿Usted sabe dónde está? Se fue en otro auto. ¿En serio? Lo vi cuando volvía de comprar. Había dos hombres con él. Lo metieron en una frugoleta. No, 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 no.